Aunque se casaron en una ceremonia en Los Ángeles, el pirata más irreverente del cine, Johnny Depp, y la bomba rubia, Amber Heard, volvieron a pronunciar sus votos matrimoniales esta semana frente a sus familiares y amigos más cercanos, en la paradisiaca isla privada que el actor tiene en las Bahamas. En las panorámicas aéreas captadas por la revista People, se observa un reducido número de invitados en la isla de 45 acres que el actor compró el 2004 en casi 4 millones de dólares. La misma donde se grabó la primera película de la saga Piratas del Caribe. Es la segunda vez que ese hombre se lleva mi nave. El romance entre Johnny Depp y la exuberante actriz y modelo Amber Heard, 23 años menor que él, se inició en 2011 durante la grabación de la película, Diario de un seductor. La pasión se encendió luego que ambos actores realizaran atrevidas escenas de amor en esta película. Es una maravillosa persona, una envidiable profesional, pero también una persona con gran corazón. Y no puedes evitar ser absorbida por su personalidad en el set. Además, es muy sexy. Amber Heard, de 28 años, nació en Texas y actuó en películas como Amor por Contrato, del 2010. ¡Hola, sexy! ¿Te escondes de mí allá abajo? Luego hizo Drive Angry, del 2011, junto a Nicolas Cage. Para que lo sepa, yo no recojo autoestopistas. Ni yo he levantado el pulgar. ¡Oh, yeah! A finales del 2011, fue imagen de guest para su colección inspirada en otra bomba sexy, Marilyn Monroe. Según los amigos más cercanos de la pareja, Amber conquistó el corazón de Johnny Depp por su actitud desenfadada. Un año antes de conocerlo, ella confesó públicamente ser bisexual. Está bien ser como eres. Yo he renacido. Si esto es un crimen, me daría vergüenza. Pero tengo que defender lo que soy. Entre el 2008 y el 2011, esta bomba rubia mantuvo una relación amorosa con la fotógrafa estadounidense, Tassia Van Rie. Algo que, por cierto, no le importó a Johnny Depp, que se comprometió con Amber Heard el 2012. En 1983, Johnny Depp se casó en Los Ángeles con la maquilladora Lori Ann Allison, de quien se divorció dos años después. Luego se lo vinculó sentimentalmente con la actriz Winona Ryder y con la modelo Kate Moss. Hasta que en 1998, se enamoró perdidamente de la cantante y actriz francesa Vanessa Paradise, con quien tiene dos hijos. Lily Rose, de 15 años, y Jack Christopher, de 12. Pero ellos nunca se casaron. La separación le costó a Johnny Depp nada menos que 150 millones de dólares. Dinero que tuvo que depositar en la cuenta de Vanessa Paradise, para la manutención de sus hijos, con quienes lleva una excelente relación y protege de los paparazzis. El protagonista de Piratas del Caribe es uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Su fortuna asciende a los mil millones de dólares gracias, sobre todo, a su papel de Jack Sparrow. ¡La nave es nuestra! Johnny Depp tiene una finca en el sur de Francia, una mansión en Venecia, una casa en Los Ángeles y departamentos en París y Nueva York. Además de un jet privado, un yate para 48 personas y una abultada cuenta bancaria. Millones aparte, lo cierto es que Amber Heard y Johnny Depp ahora son esposos y gozan de su amor en su propia isla privada de Las Bahamas.